La suerte y morir Bienvenidos a Ancaria, estamos en Sacred Y bueno, hoy en este capítulo vamos a ir a por el tercer símbolo Recuerdo que estábamos buscando símbolos de fuego, aire o hay tierra, me parece que eran Y teníamos aire y fuego, que ya los conseguimos Y ahora mismo estamos yendo por el de la tierra Todo esto, estoy hablando de memoria, o sea que no estoy diciendo tonterías Así que nada, vamos a avanzar en este camino La gente parece que me saca un poquillo de nivel, pero bueno, no es nada de lo que haya que preocuparse Bien, cositas brillantes Y elfos Muchos elfos Lobos Sí, parece que es por ahí Ahí Elfos oscuros, eh, además no son elfos, que bueno, mejor, prefiero elfos oscuros a elfos de los de hielo, que es un punto grave cojones Eh, claro, eso, un enemigo Vale Ahora por aquí ¡Ey, un pozo! Chan, 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 chan Estamos infiltrados Una fortaleza de elfos A ver, por aquí A ver, por aquí Mira ese como tensa el arco More wass More wass Wass A matar elfos Lo bueno de los elfos Lo bueno de los elfos Es que les para como los humanos Me imagino como todos los humanoides Tienen poca armadura racial, por así decirlo ¿Tú qué cojones pintas aquí? Son muy raros Son muy raros No, no, en serio, es muy raro Pues nada, un NPC amistoso Bueno, yo trabajo aquí en la fortaleza de los elfos Vamos a tirar una de estas Para sacar experiencia Que bueno, aunque no tenga ningún problema con ellos Si me saca el nivel, entonces Bueno, puede ser experiencia Un poco gratis Mira, y la recuperamos ahí Perfecto Por aquí El por aquí no es porque me sepa el camino, eh Porque... Es un camino que va hacia donde tenemos que ir Mira, por aquí, de hecho, igual no es Tengo que ir hacia arriba Y aquí parte que no se puede salir No, por aquí seguro que no es No, por aquí seguro que no es ¿Qué pasa? Dos mil de experiencia es bastante, eh Llevo tres barritas de nivel Por aquí tampoco Por todas estas escaleras no puedo subir, ¿no? Mira, una habilidad de serafil Ahí ¿Para arriba? Sí, para aquí Hostia, me han colgado a gente Qué vais de duros, eh A ver A ver... Eso tiene pinta de hechicera Y eso no mola Porque... Resistencia física tengo un montón Es por lo que apenas me bajan Pero... Mágica no tanta Entonces... Mejor que no... A los hechiceros matarlos cuanto antes Alguien me ha enraizado todavía Vale, es cerdotisa Eh... A ver... Hacha de nobleza Algo interesante No... Pues por aquí No Ahí Voy a disparar esa traición Qué gentuza los ufos Vamos A ver... Quiero abrir la puta puerta No sé cómo lo ves Puerta, puerta Y ahora lo... Muy bien Ha costado A ver... Es que por ahí me alejo A ver... Por aquí arriba Está torneo de puertas Por ahí parece que cambia el mapa Por la zona de arriba De donde estamos ahora A ver si... Acá es verdad Ay, 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 ay Eso tiene pinta esa vida Bien... Hola elfos Hay una poti Bien, bien Ojo, llevo casi medio nivel En nada Cinturón Cinturón Chan, chan, chan Venga, que hay que llegar al símbolo de tierra Esto son sacerdotisas Ahí, no me traicéis Ahí, no me traicéis Vale... Seguimos por arriba Hay otra vez fortaleza Bueno, sin ningún problema Otra poti de mentor Otra poti de mentor Y seguimos para adelante Hostia Mátalo a todos, vampiresa Ven aquí Puma... 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 Pumasaril... Puesto recto, ¿no? Vamos a intentarlo A ver si cuela Mírale, está en fire el lobo Más que un random por ahí Venga... Quiero dragón O no sé si hay dragón Pero por estadística En los dos símbolos anteriores Ha habido dragón Justo antes del símbolo No, parece que ya estamos cerca Que ya no lo marca arriba arriba Es más a la... Hacia la derecha Hacia el este A ver... Cuidado Que son muchos Vale Pues... Y... Y yo creo que sí Que ya me voy acercando Hostia Arañas Creo que no había visto arañas En el juego todavía Venga, que sí Que se ven muy guay Las sacerdotisas De cuatro en cuatro Está tensa la cosa Ahí Pues esa potícula activado Necesitas la llave Para abrir esta puerta Joder... Ahí Ahí está la llave Chan-chan Vamos a matar arañitas Vamos a matar arañitas Esto... No sé... O sea... No son sacerdotisas del todo Son una especie de híbrido Yo creo Ey, pote Hostia... Es una serafín... Chunga, ¿no? Joder... Lo que le he bajado Y esto es vos Vamos, es vos sí o sí Me imagino que es quien tiene la llave Me imagino que es quien tiene la llave Primero limpiamos La llave por esta Merleau... Guau... Aquí está la llave Hostia, armadura de sed Ahora solo queda que haya suerte y esa no está De sed de vampire esa Uy, maravilloso Es mejor, ¿no? Sí Joder, que sí es mejor Está muy chula Así... Resumiendo Ya, ya... Va a ser tonto Y lo he dicho, casi un nivel, eh Bueno, yo creo que lo vamos a ir dejándolo por aquí No hemos podido conseguir el símbolo de tierra, pero... Hemos notado a la matriarca Que ya salgo Y esos rayos tienen pinta de pegar No lo sé Así que nada, lo vamos a ir dejando por aquí Y nos vemos en próximos capítulos de Sacred Y en el resto de vídeos de Mordgames Que son todos muy interesantes Hasta luego... Hostia, ¿qué será eso?